El resumen del caso, entonces tenemos un paciente hombre de 39 años, un paciente de VIH, que ingresó por un cuadro de aproximadamente 20 días de evolución consistente en cefalea, náuseas, emesis y parestesias en mi cuerpo derecho. También lo claro de un ACV y el diagnóstico de VIH era de hace 20 años sin tratamiento antirretroviral hace 3 años. Él adicionalmente presentaba agitación psicomotora, estaba desorientado, con hipoacusia y sin inflación meningia. Y dentro de los paraclínicos tenía 34 C4 con una carga viral de 1,288 y una función lumbar con 48 centímetros de agua de apertura, hiperproteínoráquia, hipoglucoráquia y con un predominio celar linfocítico. Los hemocultivos quedaron positivos para levaduras. Y entre los resultados adicionales tenemos el reporte de la resonancia que el radiólogo lo leyó como una lesión focal con compromiso frontal superior derecho que se acompañaba de extenso hemabasogénico que se hubiera como primera posibilidad de origen infeccioso a considerar germen oportunista y focos filióticos con compromiso en el núcleo lenticular y tal amo derecho correlacionarse con antecedentes previos. El reporte de los cultivos fue de líquidos, fue lo requerido de un criptococos neoformans, en los hemocultivos fue un criptococos neoformans y tenía un firma RAI para el meningitis negativo para otros organismos. Sí, respecto a los otros diagnósticos diferenciales, en el servicio decidieron darle tratamiento empírico para sífilis. Tuvo el BRL negativo, pero no se pudo ni descartar ni confirmar realmente ese otro diagnóstico. Lo que sí fue claro también recibió tratamiento empírico para toxoplasmosis. Lo que sí fue claro es que con el tratamiento antifúngico, todo el manejo que recibió empírico, en la imagen de control hubo desaparición con una disminución significativa de la lesión inicial encontrada en la tomografía y en la resonancia. La punción lumbar posterior a la inducción también presentó una de la inicial. Tuvo tinta china positiva y posteriormente le revisaron nuevas que presentaba con persistencia de la documentación del criptococo en esta punción lumbar. Entonces el tema a revisar es la criptococosis. Ahorita vamos a ver cómo la clasificaríamos en este caso. Antes quiero hablar de la taxonomía. Entonces el criptococo hace parte del filum basidiomicota. El género es el criptococo que incluso por su morfología puede clasificarse la especie, que puede ser el criptococo neopormans, que es una morfología redondeada, y el criptococo gati con una morfología en forma de lágrima. Dentro de las especies, entonces tenemos este complejo. Estos son los dos complejos patológicos en los humanos. Entonces tenemos el criptococo neopormans, que antes se denominaba variedad groovy. También encontramos el criptococo neopormans, y dentro del gati está el criptococo gati, deutrogati, basilos porus, deca gati, tetragati, y otros sin asignación de nombre. Estos a su vez se pueden clasificar en diferentes serotipos. Está del A a la D, y a su vez actualmente en linajes. Entonces ya una clasificación. Los serotipos son en función de los antígenos específicos de los polisacáridos de la cápsula, y los linajes ya es a través de estudios genéticos. Vemos que los linajes BN hace referencia a la variedad neopormans, y BG a la variedad gati, pues 1, 2, 3, 4, diferentes linajes que ya vamos a ver qué importancia y qué frecuencia podrían tener. Entonces aquí vemos que el linaje, el BN1 y el BG2 son importantes. Ahorita vemos en la epidemiología por qué motivo. Y a su vez hay tipos de secuencias que pueden tener relevancia clínica cada uno de estos. Entonces lo que se sabe es que el criptococo neopormans, neopormans, previamente llamado variedad GRUBI, es el 95% de las presentaciones o de las representaciones, representa el 95% de los cuadros clínicos documentados. Los otros respecto a la variedad de neopormans, pues es menos del 5% y el GATI menos del 1%. Estos pueden presentar diferentes hallazgos morfológicos que pueden ayudar a su diferenciación, como la filamentación por pariamiento, si se pueden autofilamentar o si pueden presentar la formación de pseudoífas. A nivel mundial vemos que los linajes más frecuentemente aislados es el BN1, en Sudamérica también, al igual que en el resto del mundo, seguido de BG2. En Colombia también hay estudios donde se muestra que el BN1 es el más frecuente de las especies de criptococo neopormans y del criptococo gati PG2 nuevamente. Entonces, estos genotipos tienen implicaciones o tienen fenotipos diferentes que pueden traducirse en hallazgos clínicos dependiendo de la clasificación de estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, vemos que las especies del complejo neoformas, los serotipos A, T y AD, se presentan más que todo en pacientes pues con inmunocomprometidos, más frecuentemente un antecedente de infección por VIH dentro de los síntomas, también pueden ser asociados o no al serotipo o al linaje de la criptococosis pulmonar. Entonces, presentan con frecuencia tos, disnea, aumentan la frecuencia respiratoria, dolor torácico. De los síntomas de la criptococosis meningia, los más frecuentes son cefalea, fiebre, el dolor en el cuello y la rigidez. También presentan náuseas, vómito, alteración del estado mental, confusión, fotofobia, convulsiones, alteraciones en la visión y alteraciones en el comportamiento. También este serotipo o este complejo neoformans también está en relación con la localización. Entonces, su localización más frecuente es el sistema nervioso central, seguido de sangre, pulmones y piel. Dentro de la criptococosis, pues el neoformans versus el gati, su presentación pues también nuevamente más frecuente es la criptococosis meningia. Dentro del serotipo A, se ha encontrado una asociación, por ejemplo, con hallazgos diagnósticos, como el aumento en la presión intracranial o en la presión de apertura, es más frecuente en este serotipo. Y en el BN1, que vimos que es el linaje más frecuente, síntomas asociados o relevantes, el aumento del vómito, también nuevamente la presión intracraniana, y dentro de los hallazgos diagnósticos, se encuentra con mayor frecuencia un conteo bajo de CD4. Incluso estos linajes también se han relacionado con, pues con la morfología del criptococco, el tamaño de las células y la conformación de la cápsula. La mortalidad también se ha evaluado en estos serotipos, entonces vemos que el BNPO también se asocia con una mayor mortalidad. También vemos que el BNB1 se asocia con mayor frecuencia a la fiebre, versus el BN1, y nuevamente estos BNB, tanto el 1 como el 2, se encuentran con mayor frecuencia un conteo bajo de CD4. Ya lo vimos, la localización también puede estar en relación con esto, la mortalidad, mayor mortalidad en el BN3, los hallazgos en pacientes como los títulos de antígenos en sangre disminuidos, más frecuentes en el criptococco, de neoformans, y anormalidades radiológicas en menor frecuencia en el de neoformans. Entonces vemos cómo también en el caso del BN3 se han hecho estudios en el complejo GATI, cómo pueden encontrarse también asociaciones sintomáticas de mortalidad, de hallazgos radiológicos, de hallazgos clínicos y presentaciones clínicas, pueden variar dependiendo del linaje, el serotipo de cada una de estas enfermedades. En Colombia, estudios de presentación clínica, nuevamente vemos que la frecuencia, pues la presentación más frecuente es la meningitis, seguida de la diseminada, luego de la pulmonar y de últimas la cutánea. Entonces dentro de los otros diagnósticos a contemplar la presencia de un criptococoma, entonces encontré una revisión sistemática con 47 pacientes, incluidos entre 2010 y 2021, media de 48 años, 75% eran hombres, 60% tenían antecedentes médicos de importancia, usualmente un antecedente de inmunosupresión, el más frecuente en el lado era un criptococoma neoformans, los síntomas más frecuentes fueron cefalea, alteración del estado mental y vómito, 34% de mortalidad y pues más o menos aproximadamente la mitad fueron llevados a procedimiento quirúrgico. 91% recibieron anfitericina B como terapia de inducción, el 58% recibieron tratamiento combinado con flucitocina o fluconazol por una media de 42 días y el 52% recibió una terapia de mantenimiento por una media de 126 días, lo cual nos da un tratamiento, una media de 5.6 meses de tratamiento en estos pacientes. Dentro de los hallazgos imaginológicos, pues realmente fueron variables, se encontraron lesiones hiperintensas en T2, a lesiones que no realzaban post-contraste en T1, frecuentemente fueron confundidos con neoplasias, abscesos bacterianos o tuberculosos, y en algunos casos con neurocisticosos, incluso habían reportes como diagnóstico diferencial, lesiones desmielinizantes con tumefacción, la frecuencia o la de la localización, entonces el 21% frontal, 19% presentación parietal, el 21% en ganglios basales, 5% el compromiso en el tálamo y el 2% en el puente. El número medio de las lesiones era 1, pero el rango iba entre 1 a 3 y el tamaño era variable, que iba desde hallazgos menores de 1 centímetro hasta más de 6 centímetros. Entonces aquí, pues este es simplemente un ejemplo de cómo se veía esta lesión del criptococoma en una imagen de resonancia, como no presentaba realce en T1 y en cómo se podía observar la lesión parasagital en el FLIR y la imagen en T2 con hiperintensidad. Lo otro a definir era qué tipo de criptococosis nos encontrábamos, entonces encontré que para definir una criptococosis diseminada se necesitaba o un cultivo positivo de al menos dos sitios diferentes o un cultivo, un hemocultivo positivo. Otros autores lo definían como dos o más órganos y antiracentes siendo simultáneamente afectados por el criptococo y obviamente esto reflejado por los hallazgos de los cultivos. De las pruebas diagnósticas, entonces la tinta china o tinta india, encontré en este estudio una sensibilidad del 54% con un intervalo de confianza del 95% que iba entre 36 y 72, que esto también es compatible con otros autores en los cuales se encuentran grandes diferencias muchas veces en el rendimiento diagnóstico de esta prueba. La especificidad la denotaron del 100%, el gram presentó en este estudio una sensibilidad del 61% y una especificidad del 100%. Otra de las pruebas diagnósticas importantes es la realización de la detección del antígeno, del criptococo, la detección antigénica. Esto se puede hacer por múltiples técnicas, por aglutinación. También está el ensayo de lateral flow. Se puede realizar tanto en suero como en líquido cepalorraquidio con un muy buen rendimiento diagnóstico. Vemos que esta compilación de estudios recoge un número muy importante de pacientes dando sensibilidades muy similares y altas, la menor del 97.9% y la especificidad también es alta, la mayor del 90%, incluso muchas llegando al 99%. Entonces vemos que el rendimiento diagnóstico del antígeno para criptococo a través de diferentes métodos pues realmente tiene una muy buena sensibilidad, tiene una muy buena especificidad. En la PCR, encontré este estudio con 72 pacientes donde identificaron una sensibilidad del 92% y pues una especificidad del 100%. Otra de las tasas diagnósticas que también se puede tener en cuenta para evaluar esta patología. Del tratamiento, entonces la guía, la última guía que encontré fue la del OMS. Ellos dan una recomendación para la criptococosis meninquia en pacientes infectados con VIH adultos. Una semana de tratamiento como régimen de inducción de anfotericina B de oxicolato, un miligramo por kilogramo día, más flucitocina 100 miligramos por kilogramo dividido en cuatro dosis por día, seguido de una semana de fluconazol, 1,200 miligramos en adultos. Esta fue la opción preferida. Entonces, revisando las alternativas que ellos daban, revisó algo de la evidencia al respecto, ellos daban como alternativas a estos dos semanas de fluconazol, 1,200 miligramos para adultos, más flucitocina 100 miligramos al día, y la tercera opción, dos semanas de anfotericina B de oxicolato, un miligramo por kilogramo día, más fluconazol, 1,200 miligramos para adultos. Entonces, esta recomendación está sustentada en este estudio, que es el estudio ACTA, en el cual publicado en 2018, en ese ensayo clínico le autorizaron 721 pacientes, evaluaron la mortalidad, evaluaron efectos adversos, diferentes esquemas de tratamiento, uno era una semana de anfotericina B, más flucitocina, dos semanas de fluconazol, más flucitocina, dos semanas de anfotericina B y flucitocina, dos semanas de anfotericina B y fluconazol, y una semana de anfotericina B y fluconazol. La que presentó una menor, en ese mismo orden, presentaron de menor a mayor la mortalidad, siendo la menor, la de una semana de anfotericina B y flucitocina, tanto a la semana 2 como a la semana 10. Sin embargo, cuando uno mira los intervalos de confianza, pues, los intervalos de confianza, pues, se cruzan muchos de ellos. Entonces, este estudio encontró que el tratamiento con mejor desempeño fue una semana de terapia combinada de anfotericina B, de oxiculata y flucitocina, seguido de fluconazol, altas dosis en la segunda semana, con menores efectos adversos, específicamente la disminución de la nefrotoxicina, y menores costos. Aquí vemos que realmente, muy importante, ellos establecieron como un porcentaje de no inferioridad, la diferencia de mortalidad, un 10%, para determinar si era peor que la anfotericina B de dos semanas. Esto no sucedió. Entonces, se podría decir que tiene una eficacia que no es inferior a las dos semanas. Y el otro hallazgo, estadísticamente significativo, fue que sí hubo diferencia entre la anfotericina B más fluconazol y anfotericina B más flucitocina, haciendo menor la mortalidad en la anfotericina B más flucitocina. La terapia de consolidación, las recomendaciones, fluconazol 800 miligramos día en adultos, por al menos 12, bueno, esta es por 8 semanas, seguido de la fase de inducción. Y la fase de mantenimiento, fluconazol 200 miligramos, por al menos 12 meses, es para evaluar la suspensión una vez, pues se debe mirar el conteo de C4, idealmente mayor de 200 células y con una adecuada supresión viral. Uso de corticoides, no se recomienda de uso rutinario durante la inducción. Esa es una recomendación fuerte, con una vera certeza. Y la recomendación del inicio de terapia antirretroviral, usualmente por el riesgo de iris, diferir 4 a 6 semanas del inicio de la terapia antifungible, es como una recomendación fuerte, con baja certeza de evidencia. Causas de deterioro clínico posterior, dentro de estos encontramos, pues, inadecuada dosificación, inadecuada terapia, el uso inicial de la terapia antirretroviral, pero los criptococomas también podrían estar relacionados con un curso clínico no tan favorable. Nuevamente, el iris paradójico y o que tenga otro diagnóstico diferencial, tuberculosis, toqueoplasmosis u otro que no se haya identificado previamente. Finalmente, los mensajes para la casa, el criptococos, neoformas, neoformas es la especie más frecuente, diferentes serotipos se pueden asociar a diferentes presentaciones clínicas, mortalidad y tipos de pacientes. La presentación más frecuente en Colombia es la meningia. Los criptococomas tienen diferentes patrones imaginológicos y pueden que el abordaje terapéutico requiera ajustes en el respecto del tiempo de tratamiento específicamente y el esquema de inducción con mejor desempeño es una semana de terapia combinada en que utilizan B, oxiculata y flositocina para la criptococosis meningia y no se recomienda el uso rutinario de corticoide y la terapia antirretroviral idealmente debe iniciarse cuatro a seis semanas después del inicio del tratamiento antifúmico. Muchas gracias. Gracias.